Si no te sabe amar como yo a ti Si no supo valorar lo que yo te di Si no te sabe amar como yo a ti Si no sabía alcanzar lo que yo te di Si no te sabe amar como yo a ti Si no supo valorar lo que yo te di Si no te sabe amar como yo a ti Si no sabía alcanzar lo que yo te di Dime como dejar de pesarte simplemente estás en mi mente Yo no soy un demente te quiero protegerte de todo Sabes que yo te quiero y te adoro El no te sabe amar como yo lo sé hacer Sabes yo te voy a proteger a cada amanecer y hasta anochecer Quiero ver la luna llena a ti en mi lado Quiero decirte que te quiero y te amo Para mi eres un gran tesoro Más valioso, más puro que el oro Cada día si escucho los coros de tus voces Sabes que yo no hay quien hay rigores Solo quiero que sepas que te quiero Y el corazón es sincero Solo un beso se vería en lo inverso Si no te sabe amar como yo a ti Si no supo valorar lo que yo te di Si no te sabe amar como yo a ti Si no sabe alcanzar lo que yo te di Dime que me quieres Sabes que me duele no tenerte a mi lado Pero sabes que el corazón sigue sangrando por esa cicatriz Dime como dejar de pensar en ti Simplemente estás en mi mente Quiero que sepas que te quiero Mi corazón no es en cero Cada canción que te escribo Veo tus ojos y tus caricias Sabes no puedo olvidar ese beso mi niña Mi princesita consentida La dueña de mil cuentos de hadas Me trajes las alas Devuélvemelas para volar contigo Hacia arriba, tú sigues ganando Yo sigo bajo cero Sabes que yo siento culero Porque no estás conmigo Ya sabes mi corazón no es en cero Solo quiero que sepas que No te puedo olvidar Solo quiero que sepas que Me amo de verdad Él no te sabe amar como yo lo sé hacer Sabes que yo no voy a perder Yo voy a luchar contra vientos y mareas Porque yo soñé que era la mujer Lo electa para mí Y que iba hasta el altar Y jurara amor eterno Sabes que te voy a dar mi cariño a cien por ciento Porque esto es lo que siento Él no te sabe amar como yo a ti Sabes que aquí yo voy a luchar por ti Hasta el fin del mundo Si no te sabe amar como yo a ti Si no supo valorar lo que yo te di Si no te sabe amar como yo a ti Si no sabe alcanzar lo que yo te di Es el legendario Es el legendario Ok Ok Latin Records Yau Legendario Ey mami Él no te sabe amar como yo lo hice Él no te sabe amar como yo lo hice Él no te sabe amar como yo lo hice Él no te sabe amar como yo lo hice Él no te sabe amar como yo lo hice Él no te sabe amar como yo lo hice Él no te sabe amar como yo lo hice Él no te sabe amar como yo lo hice